Es que el incremento a los maestros se justifica, dicen ellos. Es que tan buenos maestros son quienes necesitan clases de historia. Precisamente Cristóbal Colón ha dicho cumplir con todo, mejorar la educación. ¿Dónde está esto? Cristóbal Colón es el presidente actual. Entonces, ¿dónde quedan las promesas que ha prometido?